Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Quiénes pueden participar en la licitación? Varias de las cosas que vamos a ir hablando, a lo mejor ya las hemos comentado a propósito de las preguntas que han ido saliendo, ¿cierto? Al final del bloque anterior. Y, cosa que dijimos antes, ¿cierto? Dijimos que fue, ¿se acuerdan? Hay principios, ¿cierto? Esos principios siempre hay que tener en mente. O sea, alguien se puede saber la ley de memoria. No voy a preguntar si alguien se la sabe de memoria. Yo voy a reconocer, no me la sé de memoria, ¿sí? Por eso siempre ando con ella. El jefe sabe que siempre ando con ella, ¿cierto? A las reuniones siempre voy con mi ley porque resulta que me olvido de algunos puntos. Y es normal que uno se olvide de algunas cosas. Pero lo que no se nos puede olvidar, ¿cierto? Son los principios. Libre concurrencia, estricta sujeción a las bases, igualdad de los oferentes, no formalización. Eso hay que tenerlo siempre claro. Tengo un proceso solicitatorio, voy a celebrar un trato directo. Los principios. No puedo olvidarlo. La ley tampoco debería olvidarla, ¿cierto? Pero para eso tengo la ley, ¿cierto? Y la reviso. Entonces, va a ser de largo. Entonces, ¿qué principios debo tener muy en cuenta cuando pienso en quiénes pueden participar en un proceso solicitatorio? Aquí estoy en la pregunta, ¿cierto? De, en el fondo, cómo diseño los requisitos de las bases, ¿cierto? ¿Qué principio? Libre concurrencia, no formalización. Y algo que estábamos conversando, Ana. No, esta pregunta no salió. Pero, ¿qué principio de la ley? ¿Requisito para ofertar? Que esté inscrito en Chile Proveedores. No. No lo puedo pedir para ofertar. Requisitos para ofertar. Sí lo puedo pedir, falta el ticket ahí, ¿cierto? Para contratar. ¿Puedo colocar en las bases, cierto, de que el oferente adjudicado esté previo a la suscripción del contrato, dentro cierto plazo determinado, inscrito en Chile Proveedores? Sí, lo puedo pedir. No lo puedo pedir. Y golpe en lo majadero porque, ¿qué nos pasa? Aparecen después licitaciones donde dicen, para ofertar, inscrito en Chile Proveedores. No, no puede. Barrera de entrada. ¿Qué otra cosa nos pasa? Documentos notariales, incluso con una vigencia determinada. Para ofertar. No se puede. Y aparte, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque resulta que, tienes que pensar que acá estamos en presencia de un proceso que se lleva a cabo, ¿cómo? A través del portal. O sea, el documento, aunque sea original, lo van a escanear y lo van a subir. ¿Ustedes van a poder verificar si el documento es auténtico? No. Entonces, cuando ustedes colocan documentos notariales y a veces le colocan una vigencia determinada, en el fondo es una barrera de entrada. Y no tiene sentido. No tiene ningún efecto práctico. Limita la libre concurrencia. Donde sí es casi una obviedad, pero a veces las cosas obviedad se olvidan. Donde sí es necesario pedirlo, es para contratar. Porque necesito verificar que la empresa sea vigente, efectivamente sea la constitución que tiene y sobre todo que el representante sea el representante. Que nos pasa muchas veces, sobre todo en contratos grandes. Estoy pensando en contratos informáticos, contratos de temas telefónicos. Las estructuras de poderes, esas apasionantes escrituras públicas que uno tiene que revisar, no sé si a alguno le toca verlas algunas veces, ¿cierto? Que señalan quién es el que puede firmar el contrato, establecen que el apoderado clase A, el apoderado clase C, el apoderado clase B. Bueno, sí, ¿hay que dársela la data? Sí, tienen que dársela. Tienen que verificar que la persona que está firmando el contrato sea la que tiene facultades para hacerlo. Muchas veces establecen limitaciones por monto. Pero a veces establecen otro tipo de disquisiciones. Sí, hay que revisarlas, hay que verificar que efectivamente el que esté firmando el contrato tenga el poder suficiente para hacerlo. Bueno, ¿no ha pasado que lleguen contratos firmados por quienes, por personas que no tenían todo el poder porque debían firmar conjuntamente con otros? Sí. ¿Doy la salida? ¿Qué? ¿No? Ya, el jefe dijo que no. Eso va en las preguntas, eso la responde el jefe. Entonces, ojo con esto. ¿Qué otra cosa nos pasa? Documentos financieros. Documentos para ofertar, acompañados de la oferta. Y un desglose, no ha pasado una licitación que vimos hace poco. Dos páginas, documentos financieros que tenían que presentarse. Anexo número de datos. Tenía que acompañar una serie de antecedentes. Estados, balances, certificado de deuda. Lo olvidé ya, era muy largo el listado. La pregunta, ¿lo evalúa? Porque si no lo evalúa y el balance dice que tiene muchas pérdidas, y en realidad tiene muchas deudas, y en realidad su capital es mínimo, entonces si no lo evalúa, ¿va a poder no adjudicarle, no obstante sea el mejor evaluado? ¿Y va a poder fundamentar que no lo adjudica porque tiene una mala situación económica? No. Los documentos evaluados son los que yo tengo que considerar para efectos de decidir, ¿cierto? Yo en función de los criterios de evaluación, decido. No decido en función de los criterios no evaluados. Eso como que no existe, ¿cierto? Los criterios no evaluados. No es criterio de selección simplemente. Porque a usted se le ocurrió, parecía muy buena idea, ¿cierto? Tenemos un listado muy largo de antecedentes que pedir, pero no lo evalúan. Eso no tiene sentido. Disculpa que se los diga, ¿cierto? Pero en realidad están llenando, están agregando páginas a sus bases que no tienen ningún efecto. ¿Sí? Ahora, entonces, cuando nosotros nos vienen procesos de afecto, procesos de servicios públicos, y colocan un listado muy largo, y nosotros después revisamos de antecedentes que tiene que acompañar, antecedentes financieros, y después revisamos la otra parte, en evaluación, y no hay evaluación financiera, le preguntamos al servicio. ¿Y esto para qué lo quiere? Porque si no lo quiere para nada, para la evaluación, en realidad, bórrelo, porque no lo va a ocupar. No es necesario. Un ticket, varios tickets menos que van a tener que hacer cuando abra la oferta y ver acaso acompañaron todos los antecedentes, ¿cierto? Que no debería revisar que acompañaron efectivamente todos los antecedentes. Bueno, ya no van a tener que hacer todo ese ticket de dos páginas, ¿cierto? Porque en realidad no se tienen que pedir. Eso no quiere decir que no se puedan pedir. Pero si los quiere pedir, tiene que evaluarlos. ¿Sí? Requisitos por ofertar. Ah, acá hay otro tema. ¿Qué nos pasa con la declaración de que declaro que no, y la declaración de deudas laborales o previsionales? Y coloco un formulario. Muy bien que coloque un formulario, ¿cierto? Pero el formulario, ¿qué es lo que dice? Yo, XXX, cierto espacio, declaro que no tengo deudas laborales y previsionales. Y arriba, abajo, firma. ¿Está bien o está mal el formulario? Existe solo ese formulario, o sea, no existe otro más para tal efecto. No. ¿Cuál es el problema de ese formulario? La administración sí puede contratar con alguien que tiene deudas en los dos años anteriores. Entonces, el formulario tiene que decir, declaro que sí o no tengo deudas. Porque lo que está, no está prohibido contratar con alguien que tiene deudas. Lo que está prohibido es mantener ese contrato cuando a la mitad de la ejecución del contrato, con un tope de hasta seis meses, mantengo el contrato con ese oferente, no obstante, no se ha puesto al día en sus deudas previsionales laborales. Eso es lo que está prohibido. Pero sí puede contratar con alguien que tiene deudas. Sí, no se ve bien, cierto, como uno dice, chuta, el contratista no es un buen pagador. A nadie le gusta eso, cierto, no se pone con el lugar, a lo mejor se coloca en el lugar del trabajador. Pero el límite que estableció el legislador fue ese. Por lo tanto, ojo con la declaración, el formulario. Está bien, es deseable, es bueno que tenga formularios para tal efecto, pero tienen que hacerlo bien. Esta es una novedad del reglamento. Acá, solo levantar la mano, no comentario. ¿Les ha tocado ver alguna licitación donde oferten unión temporal de proveedores? Uno, dos, tres, a ver, levátenla más por favor, porque a nosotros nos ha llegado solo una, entonces por eso es relevante saber. Uno, dos, tres, cuatro, siete, soy muy malo para contar, ese es un problema que tengo. Siete, sí, por eso estudié derecho, ¿cierto? Bueno, ya, entonces, la unión temporal. ¿Y en alguno de esas personas que levantaron las manos adjudicó la unión temporal? ¿Sí? Ya. Bueno, nosotros también tenemos una, de hecho está en trámite hoy día. Estaban llamando, pidiendo urgencia. ¿Cierto, jefe? Ya. Bueno, después de esto tengo que irme a ver esa adjudicación. Bueno. La unión temporal de proveedores es una innovación que se incorporó a partir de agosto del año pasado en el reglamento de la ley de compra, ¿cierto? Lo que se busca, ¿cierto?, con la incorporación de esta unión temporal de proveedores es que, esa es la idea, eso no lo dice el reglamento, es la idea. Se busca que pequeños proveedores y medianos proveedores se puedan agrupar sin perder su individualidad, porque siguen siendo teniendo su propia, personas jurídicas, su propia empresa, se puedan agrupar para efectos de participar en una licitación. Sumar fuerza. Eso en el fondo es la idea. Mira, me escuchan, ¿cierto? Sí, porque yo como que a veces lo bajo. Ya. Entonces, la idea de la unión temporal de proveedores es esa, sumar fuerza. Pero, ¿qué es lo que nos dice el reglamento? Que nos establece una serie de requisitos para efectos de la unión temporal y cómo evaluamos la unión temporal, cómo se define la inhabilidad de la unión temporal en el artículo 67 bis, que conviene que lo anoten, ¿cierto?, y que le pongamos silencio celular, y que lo leamos después en la casa, ¿cierto? No, en el trabajo, ¿para qué lo vamos a leer en la casa? Bueno, ¿qué es lo que dice? La unión temporal de proveedores no es una persona jurídica. Ojo, yo creo que es lo más importante y que a veces cuesta entenderlo. Siguen siendo las empresas, que pueden ser personas naturales o jurídicas, que se agrupan, se unen, como ya les dije, para efectos de ofertar y eventualmente ejecutar el contrato que se adjudiquen. Y que van a seguir siendo, cuando se adjudican y celebran el contrato, van a seguir siendo personas independientes que se agruparon para ejecutar ese contrato. Bueno, ¿cómo participan estas uniones temporales? Tienen que, a través de un instrumento público o privado, tienen que ofertar y señalar de que se constituyen como unión temporal de proveedores. ¿Sí? Lo primero. O sea, tienen que, a través de un acto, de un documento público o privado, ojo, para ofertar, decir que van a participar como unión temporal de proveedores. En ese documento se tiene que establecer la solidaridad de todos los integrantes de la unión temporal. ¿Qué quiere decir esto? De que todos son igualmente responsables en la ejecución, en la eventual ejecución de ese contrato que se van a adjudicar. ¿Sí? O sea, tengo una unión temporal constituida por tres empresas, las de tres empresas están obligadas a la ejecución. Y yo, eventualmente, le podré exigir a una, judicialmente, o a todas, o a la mitad, que cumplan. Eso es la solidaridad. ¿Qué también tiene que contemplar este compromiso, este acto de constitución de la unión temporal? La vigencia de la unión temporal. Esa unión temporal tiene que tener una vigencia determinada. Es casi una obviedad, pero nos tocó que justamente un documento no lo decía. Tiene que ser la del contrato. Se constituye para ejecutar un contrato. Por lo tanto, la vigencia de la unión temporal es la del contrato. Tiene que tener un representante o apoderado con poderes suficientes. No es una persona jurídica. Cada empresa sigue manteniendo su individualidad, pero necesitan ustedes conversar con una sola persona. No van a conversar con los tres, ¿cierto? O con los cuatro, con los cinco, con los seis. O con las dos personas. No, ustedes conversan con uno. Y eso tiene que estar claro en el acta de constitución. Y hay otro tema con las inhabilidades y la evaluación, que acá es la parte que, de algún modo, le conviene a la unión temporal. ¿Por qué? Porque resulta que se puede asociar una antigua con una nueva. ¿Cierto? La nueva puede tener, a lo mejor, mejor personal. La antigua, que es lo que tiene, experiencia. Entonces, la unión temporal decide qué antecedentes acompaña para la evaluación. Ojo con eso. Eso no quiere decir, ¿cierto? Que en realidad me van a pasar el gato por libra. Y que en realidad tengo una empresa antigua que tiene muy mal comportamiento. Yo estoy pasando en servicios habituales, ¿cierto? Y le he pasado muchas multas. Y yo he pensado en estas empresas antiguas que tienen mal comportamiento al momento de diseñar mis bases y los voy a sancionar. Voy a decir que lo voy a restar puntaje o de la regla que establezca, ¿cierto? Las bases para efectos de la experiencia anterior. La unión temporal define cuáles son los elementos que acompañan, los antecedentes que acompañan para la evaluación, pero eso no puede implicar que oculte información que pueda eventualmente perjudicar en la ejecución de ese contrato. Pero eso va a depender, como diseñan ustedes, las bases. Si en sus bases ustedes no evalúan la experiencia anterior o no evalúan con comportamiento anterior, porque es lo mismo, porque no es relevante para el efecto de la contratación que están haciendo, no va a importar, porque a usted ya no le importó, ¿cierto? Que la unión temporal tenga una empresa que en realidad antes tenía un mal comportamiento con otra que tenía un mal comportamiento. Porque en realidad no lo están evaluando. Porque ustedes al momento de definir las reglas de las bases lo establecieron así. Usted es relevante, lo colocan en la parte de criterios de evaluación, comportamiento anterior y señalar de que para efectos de la unión temporal se va a considerar el comportamiento de todos los integrantes. Eso es importante clarificarlo, ¿sí? Y las inhabilidades. No puede ser, la misma lógica, no puede ser porque se asocian dos empresas, una sea inhábil y la otra hábil y presentan los antecedentes de la hábil. No, las inhabilidades afectan a todas las integrantes de la unión temporal, ¿sí? Ojo con eso. Bueno, y acá hay un numerito, mil UTM, ¿cierto? Que es la regla que me establece el reglamento para efectos de aquellos contratos que superen las mil UTM. ¿Por qué? Porque, ¿recuerdan qué es lo que les dije que tenían que para ofertar puede ser un instrumento público o privado? Pero para contratar, en los casos de aquellos contratos que sean de más de mil UTM, el acto a través del cual se materializa esa constitución tiene que ser escritura pública. No es lo mismo que instrumento privado protocolizado ante notario. O sea, el documento puede tener los timbres del notario, puede decir, firmó ante mí, pero si no dice escritura pública, no cumple con el requisito, ¿sí? Ojo con eso. Y es para suscribir el contrato, para contratar. Por lo tanto, yo puedo pensar en una licitación grande, ¿sí? Y decir, no, es que mis contratos necesariamente van a ser de más de mil UTM, va a ser un contrato de cinco mil, de diez mil UTM, o un contrato más grande todavía. Y por lo tanto digo, no, es que yo, ¿para qué le voy a pedir los dos papeles? No, no le puede pedir la escritura pública para ofertar. Para ofertar, el requisito es solamente instrumento privado. ¿Puede acompañar un instrumento público desde la oferta? Sí, porque ya cumple, ya satisface con el requisito, en la medida que tenga todos estos antecedentes. Pero en rigor, es exigible solamente para contratar. Garantías. Ojo con este tema, sobre todo si estoy ocupando formatos anteriores, formatos de bases, ¿cierto? Anteriores a agosto del año pasado, ¿por qué? Porque esto se modificó con el decreto 1410 del año 2014. ¿Qué es lo que ocurre? Que la regla general antes era, ¿cierto? Que las bases yo establecía con qué instrumento debían garantizar la seriedad y el fiel cumplimiento. Con la modificación del reglamento, ¿cierto? Ahora no se puede exigir un documento en particular y no puede excluir tampoco ningún tipo de documento. Por lo tanto, todo aquel que tenga, que me garantice el cobro rápido y activo tiene que ser aceptado. Nos han dicho, es que resulta que cuando diseñamos las bases y no colocamos, después, esto me lo han dicho, no estoy diciendo que sean ustedes, ¿cierto? Nos han dicho, no, es que la comisión evaluadora no sabe después qué hacer con los instrumentos que se presentan. Entonces tengo que señalarle cuáles son los instrumentos. Puede ser una buena práctica señalar cuáles son los instrumentos que pueden garantizar. Pero a título ejemplar. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Pueden mantenerlas, por lo general muchas bases tenían la frase, ¿cierto? Decían los cuatro instrumentos, ¿cierto? Que pueden utilizarse y todos aquellos que garantizan, ¿cierto? La frasecita, un cobro rápido y efectivo. Y de ese modo, salvan, ¿cierto? El hecho de poder dar ejemplos de cuáles son los instrumentos, pero son ejemplos, no es excluyente. Lo otro. Muchas veces se exigía que la garantía fuese tomada por el oferente. Ahora puede ser tomada también por un tercero. Así que, ¿y por qué? Porque acá estamos pensando en el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que a través de un instrumento que asegure su cobro rápido y efectivo, se garantice, ¿cierto? Se está caucionando la seriedad de la oferta. Al servicio, al municipio, no le importa si eso lo tomó el oferente o un tercero. Lo importante es que hay un monto de dinero X que está ahí disponible y que lo veía poder ser efectivo en caso, ¿cierto? Que se desista de su oferta, en caso que no suscriba el contrato, en caso de que no me acompañe en la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, o en caso de que no se inscriba en el registro de Chile, pero en el caso que haya establecido, que ese es un requisito para celebrar el contrato. ¿Cierto? Entonces, no es relevante para estos efectos que lo tome el oferente. Lo relevante es que cumpla el objetivo. En la medida que cumpla con el objetivo, que ustedes tengan un monto que ustedes definieron al momento de diseñar sus bases, ¿cierto? Que garantice ese monto, la seriedad de la oferta, va a ser suficiente. Ojo con otras, son detalles. Los detalles a veces se van repitiendo y van generando costumbre, por cierto modo. Y es que la garantía no necesariamente tiene que ser entregada en soporte papel. En el mercado, por lo menos hasta el año pasado, había una garantía electrónica de seriedad de la oferta. Una poliza. No sé si se habrá materializado, lo vimos alguna vez por ahí. No nos ha tocado ninguna, por si acaso. No hemos visto nosotros ningún proceso todavía. Pero sabemos que hay muchos más procesos afuera de los que vemos nosotros. Y por lo tanto, pero lo hemos visto. O sea, de que a veces se dice, solo puede ser garantía en soporte papel. Y también puede ser en soporte electrónico. Que muchas veces se establece, en esas bases que dicen, solo que tienen que ser entregadas en soporte papel, las ofertas que no cumplan con los requisitos señalados precedentemente, o sea, entregada la garantía en soporte papel, serán declaradas inadmisibles. O sea, ahí se genera el efecto. O sea, el oferente, de acuerdo al reglamento, tiene la posibilidad de entregar en formato electrónico la garantía. Pero, si ustedes señalaron eso, están diciendo que lo van a declarar inadmisible. Y eso va contra el reglamento. Ahí se genera, por eso nosotros hicimos a través del dictamen, por ejemplo, se hizo la observación a ese proceso solicitatorio. Otra pregunta que tenemos que formularnos es, ¿cómo se evalúa? Y acá, nuevamente, ¿se acuerdan? Los principios, ¿cierto?, que tenemos que tener muy en cuenta es, tenemos que atenernos a lo que dicen las bases. La creatividad aquí no es buena. Diseño de bases ahí, sean creativos. No tanto, por favor, pero sí. Ahí tienen que pensar cómo van a diseñar su proceso solicitatorio, y el contrato que en definitiva quieren celebrar. Pero en la evaluación, hay que atenerse a lo que dicen las bases, necesariamente. Debo tener en cuenta que tiene que haber un trato igualitario a los oferentes, pero estos principios tienen un objetivo, ¿cierto?, que este proceso de contratación sea transparente. Por lo tanto, recordemos, los principios no son un fin en sí mismo. Y ahí cae el principio de no formalización. No puedo extremar el principio de sucesión, como decía antes, y quedarnos después sin oferentes. ¿Por qué? Porque entendí que todo, nadie incumplía con absolutamente ningún requisito, y los declaré a todos que incumplían con las bases. Ahí entraría a pensar si estoy siendo demasiado formalista o no. Y, ojo, criterios objetivos. Eso en realidad debe estar en diseño de base, ¿cierto?, pero en el fondo los criterios tienen que ser objetivos, necesariamente. Criterios de evaluación. El artículo sexto. Un signo de alerta, no sé cómo quieren leerlo ustedes, ¿cierto? Artículo sexto. Las bases deben establecer condiciones que permitan alcanzar la combinación más ventajosa. En las bases, ¿cierto?, al diseñar las bases, al determinar cuáles son los criterios de evaluación, tengo que pensar en esto. La combinación más ventajosa. Costos, el beneficio que voy a obtener del bien. Deben propender la eficiencia, eficacia, calidad de los bienes y servicios. Y, nuevamente, criterios objetivos. Y acá una frasecita que, de algún modo, responsabilidad, por decirlo como a ustedes, dice, de la norma citada se desprende que corresponde a la entidad licitante determinar los servicios que requiere contratar. Es casi una obviedad, pero de repente nos han preguntado y nos han cuestionado eso, ¿cierto? Como que nosotros, Contraloría, definiéramos qué hay que contratar. Nosotros no definimos qué contrata la administración. No definimos qué contrata el municipio. Lo definen ustedes. Y, las especificaciones técnicas de los mismos, de acuerdo a sus necesidades, como asimismo fijar los criterios a los que se ajustará la respectiva evaluación de manera que se permitan seleccionar la oferta más conveniente. Nuevamente, parece casi una obviedad, pero cuando pasemos la página siguiente, esto de decir que al servicio, al municipio, le corresponde determinar qué es lo que va a contratar y cómo lo va a seleccionar, va de la mano de este otro. Que al momento de ustedes, de definir esos criterios de evaluación, en el fondo están encauzando con quién van a contratar. No, justamente. No deben encauzar con quién van a contratar. Entonces, las condiciones previstas en la base no pueden afectar el trato igualitario ¿de quién? De los oferentes, ¿cierto? Las especificaciones de los bienes y servicios que requieren encontrar, los cuales deben ser genéricas, deben ser genéricas. Y ahí está el tema de las marcas. Ya casi no nos toca ver, ¿cierto? Reclamo o proceso licitatorio, no sé si los colegas de auditoría, pero por lo menos en el área nuestra, no nos toca ver casi reclamo donde digan, no, se pidió una marca específica. ¿Por qué? Porque se coloca la marca o equivalente, o superior, ¿cierto? Se ha entendido, ¿cierto? Que de ese modo, y de hecho lo dice el reglamento, se cumple con lo que se está, con la exigencia, porque no está pidiendo específicamente una marca. Ojo con esas especificaciones técnicas muy largas. Se pasa, ¿cierto? Que a lo mejor ustedes son del área, les toca ver más la parte administrativa y el área operativa, ¿cierto? Se encarga de las especificaciones técnicas y les llega a ustedes, no sé, 100 páginas, 50 páginas, muchas páginas de especificaciones técnicas, porque a veces en esas especificaciones técnicas dicen que la ampolleta tiene que ser de una marca determinada. ¿Y está por ahí escondido en alguna parte? ¿Cierto? Eso no puede ser. Ojo, ahí tiene que haber una buena conversación con la parte operativa, con la parte que diseña las especificaciones técnicas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no está en los criterios de evaluación, está en los considerando, en el primer artículo vamos a contratar las luces, ¿cierto? Vamos a licitar nuevas luminarias. Pero, si hay las especificaciones técnicas, esas que a lo mejor no siempre miramos, ¿sí? O que a lo mejor no tenemos y que directamente no tenemos tiempo para revisar en detalle porque en realidad es otra la unidad encargada de hacerlo, ahí tiene que haber una buena comunicación porque en definitiva es el municipio el responsable, para afuera es el municipio, ¿no? Es cierto la unidad operativa que hizo, que diseñó las bases, que no está encargada de la compra sino que está diseñada solamente de qué es lo que se necesita adquirir, las características que tiene que tener lo que se necesita adquirir, pero el municipio es el responsable de que no se exijan marcas. Y ahí no ha pasado que a veces viene en esa parte, en las partes de las especificaciones técnicas, viene, dice, una marca por ahí escondida. Ojo con eso. Ahí es muy importante que haya una comunicación fluida, ¿cierto? Con la parte, con la unidad, con los colegas, con las personas que están, los funcionarios que están encargados de diseñar las especificaciones técnicas porque ahí hay un riesgo. Para que no se malentienda, ¿cierto? No hay un riesgo de pensar que están pensando que tiene que ser una marca específica. Pero muchas veces cuando uno habla con gente operativa del área específica, sobre todo pensando, por ejemplo, en sistemas informáticos o en telecomunicaciones, tratan la sociedad de la marca a algo específico que casi como que ya no es marca. Pero en realidad es marca, ¿sí? Así que ojo con eso. ¿Ya? Pero a veces pasa de que a lo mejor no establezco las marcas. No digo una marca específica, ni en las bases administrativas, ni en los criterios de evaluación, ni tampoco en las especificaciones técnicas. Pero sí lo que hago es, la palabra preocupante, encauzar o direccionar a un bien específico. Y eso no se puede hacer. Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Y hay que ser, no estoy diciendo de que la administración no pueda aspirar a lo mejor o querer satisfacer o atender una necesidad muy específica. Pero eso tiene que quedar claro en los antecedentes y en los vistos y considerando también del acto administrativo. O sea, si yo, es muy particular lo que estoy contratando, ¿cierto? Si en realidad tengo, necesito atender una necesidad muy específica, tiene que quedar claro el fundamento de aquello. para efectos de que no vaya a haber después un cuestionamiento de que en realidad lo que estaba haciendo a través de esas especificaciones técnicas, de esos requisitos mínimos que establezco, que tiene que tener tales dimensiones, tales características, en realidad un solo oferente, una sola marca en el mercado es la que vende el producto con esas características. ¿Sí? Ojo con eso. Reitero, o sea, no estoy diciendo de que no se pueda especificar y que la administración no pueda aspirar a obtener el producto de mayor calidad. o el mejor producto del mercado. Pero a veces ahí hay un matiz y hay que ser muy cuidadoso. ¿Qué es lo que se puede sugerir? En la medida de establecer un piso mínimo donde está cierto lo que a mí me sirve, pero en realidad lo más deseable es hasta acá arriba. Voy graduando y asignando más puntaje. No sé. No, 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 no. Por ejemplo, más ahorro de energía. En la medida que el piso mínimo es X. En la medida que el artículo ahorre más energía, que es lo que yo deseo, ¿cierto? Le voy asignando más puntaje. Pero si yo a priori señalo que tiene que ser solo una característica determinada, nos doy la posibilidad de ir graduando esas características y si miro en el mercado y hay solo, no sé, un oferente que ofrece eso, exactamente. No lo dije yo por si acaso, para que no me vayan después a cruzar. Y hay que pensar que es justamente lo que dice el jefe. Hay que pensar que este no es el único criterio de selección el que estamos pensando ahora. Hay otros criterios. Está el precio, ¿cierto? Está, puede ser, si estoy pensando en servicios, muchas veces evalúo también al personal, ¿cierto? A los integrantes que van a prestar el servicio. Puedo evaluar también la experiencia de la empresa. Entonces, no es el único criterio. Y también uno entiende que muchas veces el municipio requiere contratar algo que tiene ciertas características. Pero ahí hay que ser cuidadoso en la forma que lo establezco. Y una forma recomendable es hacer esto las graduaciones. ¿Cierto? En el fondo establezco rangos. Una tabla, señalo de entre tal y tal rango, tal puntaje. Entre tal y tal rango, este otro puntaje. El que trae tal rango y así obtiene el máximo puntaje. El que tiene tal o más. ¿Cierto? Si ofrece aquel que tiene eso que ustedes más desean, ¿cierto? Porque lo que más sirve, lo que mejor satisface, lo más moderno, ¿cierto? Lo que va a ser el que requieren satisfacer, va a estar bien. ¿Por qué? Porque va a ser en conjunto con los otros criterios, con el económico y los otros criterios, lo que en definitiva va a dar el resultado de la licitación. ¿Qué es lo que dice el dictamen? Diría que lo leyéramos. La fijación de exigencias técnicas debe respetar también los principios de libre concurrencia de lo oferente al llamado administrativo y al de igualdad a los licitantes que garantizan la actuación imparcial de la administración y que se deben traducir en el establecimiento de condiciones impersonales o asociadas a una marca específica, ¿cierto? Formuladas en términos tales que permitan ser evaluadas sobre la base de criterios objetivos de aplicación general y vinculantes del mismo modo para todos los frentes sin exigir una marca determinada. Este dictamen está asociado a un proceso licitatorio relativo a motocicletas en donde se señalaba que las motos tenían que tener unas características muy específicas. ¿Las cumplía solamente una empresa en el mercado? ¿Sí? Ese era el problema. Ahora, ¿quién fue el premiado? Entonces, el ojo con esto. Y por eso acá, ¿cierto? ¿Qué es lo que decíamos? De ustedes depende. Ustedes definen lo que se va a comprar. Bueno, en realidad, a lo mejor no lo define usted, a usted les llega, ¿cierto? Pero se definen en el municipio se define lo que se va a comprar y en el municipio se define cómo se va a comprar, es elegir eso que se compra. Entonces, ustedes son los responsables, ¿cierto? Volvamos a otros temas que suscitan algunos problemas, hemos visto que suscitan algunos problemas con ocasión de la modificación del artículo sexto de la ley, ¿cierto? En aquellos servicios de carácter habitual, estamos pensando en aseo, guardia, casino, por ejemplo, también está dentro de esa categoría, la ley me obliga a ponderar dentro de los criterios de evaluación las mejores condiciones de empleo y remuneración. Ojo, nuevamente, si estoy ocupando formato antiguo, no sé, si tengo un proceso licitatorio de hace un contrato que tiene más de cinco años y tengo que licitar ahora este año, ojo, si estoy ocupando el mismo formato de bases, no obstante, las especificaciones técnicas pueden ser las mismas, ¿cierto? Necesito que sea el mismo servicio, pero no puedo repetir el mismo modelo, por ejemplo, en esta parte. ¿Por qué? Porque necesariamente tengo que evaluar las mejores condiciones de empleo y remuneración. La ley, ¿cierto? nos dice la forma en que se puede hacer. Una de las formas más habituales que hemos visto nosotros, no quiere decir que sea obligatorio esa forma, es a través, ¿cierto? de la remuneración que se le paga a los trabajadores comparar las remuneraciones, ¿cierto? ¿Cuál es el, y qué problema hemos visto en eso? Que a veces colocan, comparar la remuneración líquida. ¿Cuál es el problema que se suscita eso? ¿Cómo saben ustedes cuál es la remuneración líquida que va a percibir el trabajador? No hay cómo saberlo. Porque están los descuentos, están los descuentos legales, de hecho los legales ni siquiera son todos idénticos porque si tuvo la idea de meterse a la ISAPRE, ¿cierto? va a depender de la ISAPRE, entonces no hay forma de saberlo. Entonces la sugerencia ahí es, ¿cierto? establecer montos brutos. O otra forma que se establece, ¿cierto? es cuánto porcentaje más de el mínimo legal. ¿cierto? Entonces en el fondo se asegura pagar y rango, ¿cierto? muchas veces se establecen cuánto más del mínimo legal y estoy pensando en servicios que se les paga muy poco a los prestadores del... a los prestadores del servicio de aseo por ejemplo donde las remuneraciones son muy bajas entonces muchas veces los criterios son en función nuevamente son ideas, son formas de hacerlo. Acá no hay una regla específica de cómo tienen ustedes que ponderar. Lo importante es que se pondere y si ustedes en sus bases consideran la comparación de remuneraciones lo que si no pueden tener eso si es vinculante para ustedes es comparar remuneraciones líquidas ¿qué otro problema hemos tenido con los de evaluación que se compare la experiencia volviendo atrás dijimos que la experiencia se podía comparar si no era no era objetable no podía pedir la experiencia para ofertar eso si era objetable pero la experiencia evaluable si ¿cuál es el problema? que a veces establecen la forma de comparar de asignar puntajes a esa experiencia a través de la regla de 3 esto es muy sencilla ¿quién tiene más? el comparable y determina el puntaje ¿qué es lo que hemos dicho nosotros? que no se puede ¿por qué me dirán? porque resulta que cuando comparo experiencias el que tiene menos experiencia no puede mejorar su oferta de experiencia porque tiene la que tiene nomás es como si yo quisiera ser más alto no me puedo agregar centímetros de estatura no puedo si puedo hacerme crecer el pelo puedo hacer otras cosas pero no me puedo añadir estatura la experiencia pasa lo mismo el oferente puede ofrecer una mejor oferta económica puede incluso mejorar su equipo profesional puede tener equipo profesional con más experiencia pero la empresa va a tener la misma experiencia no compro experiencia no mejoro mi experiencia entonces ¿qué es lo que ha dicho la Contraloría? no no puede aplicar regla de 3 ¿por qué? porque es arbitrario está determinando puntaje respecto de cuestiones que no dependen del oferente el comportamiento contractual depende del oferente él depende del oferente cómo se comporta si se comportó bien o no si le aplicaron multa o no si le pusieron un término anticipado o no pero la experiencia de la empresa no depende de él y por lo tanto no lo puedo comparar por regla de 3 pero sí puedo establecer tramos 0 a 1 año 0.0 no sé 10 puntos y así ir por tramos estableciendo la experiencia ojo con esto que a veces acá se da también cuando establezco esos tramos a veces se establece que el que tiene de 0 a 1 va a quedar fuera de ahí lo dijimos antes ¿cierto? si es barrera de entrada a lo mejor no coloqué que era requisito para ofertar ¿cierto? que tuviera una experiencia determinada pero cuando lo evalúo digo el que tiene de 0 a 1 año de experiencia 0 puntos y abajo coloco la regla todos los que tienen 0 puntos en los criterios tanto, tanto, tanto van a ser declarados inadmisibles barrera de entrada eso no puede ser el servicio me puede decir puede decir no, pero yo necesito que tenga experiencia no, no de hecho no han dicho no me sirve un oferente que no tenga bueno ponderele así en el mayor puntaje así en el puntaje también al equipo de trabajo porque puede tener una empresa que tiene 10 años en el mercado pero resulta que todos sus profesionales se fueron y son todos recién titulados ¿vale? la experiencia en el mercado en realidad todos los profesionales en realidad están recién titulados es cuestionable ¿cierto? entonces hay otras formas de ponderar y asignarle más puntaje a la experiencia lo que no puede ser es barrera de entrada ah sí ojo el mismo tema con no pueden aplicar regla de tres con la capacidad financiera también ahí no no aplica vamos con ya otro tema que nos suscita bastantes problemas y es son los contactos ¿cierto? que hay durante la evaluación para eso tenemos los artículos 39 40 del reglamento ¿cierto? y tenemos esos dictámenes sobre todo este último yo les sugeriría que en su tiempo libre lo pudieran leer sería muy distrativo o que lo recuerden cuando tengan algún problema durante la evaluación de un de un proceso licitatorio porque resulta que acá es un tema complejo ¿por qué? porque resulta que muchas veces tenemos procesos licitatorios donde pedimos muchos antecedentes o a lo mejor no pedimos tanto pero nos damos cuenta en la evaluación que en realidad no se acompañaron todos ¿los puedo pedir por foro inverso? la pregunta es ¿qué es lo que puedo pedir? ¿todos los antecedentes? muchas veces las bases considero digo los que no cumplen con los el número 3.1 que son los documentos administrativos van a ser declarados inadmisibles primero tengo que tener claro si contemplé la regla que los que no acompañan ciertos documentos sus ofertas van a ser declaradas inadmisibles porque si establecí esa regla estoy amarrado por la regla recomendación mucho ojo con esa regla porque a veces hay servicios prolíficos en esa regla y colocan prácticamente que todos los antecedentes de la oferta si no se acompañan van a ser declarados inadmisibles una camisa de fuerza porque definieron esa regla en las bases ¿es bueno que lo establezcan? sí es bueno que establezcan esa regla porque es un piso mínimo estos documentos sí o sí tienen que acompañarse pero tengo que tener un muy buen manejo de las bases de las especificaciones técnicas perfecto de saber qué es lo que coloco en esa regla porque no basta simplemente de decir documentos administrativos no acompañados van a ser declarados inadmisibles porque si ahí lo que está en realidad en la fotocopia de cada uno de los representantes de la empresa la fotocopia del carnet de cada uno de los representantes de la empresa no sé yo diría ¿era necesario elevar ese documento a la categoría de admisibilidad de la oferta? parece cuestionable por eso hay que ser muy cuidadosos con esa regla y ¿qué es lo que tenemos después? si ya superé esa regla de los documentos de admisibilidad tengo la regla después de ¿qué es lo que dice el artículo 39 y 40? ¿por qué? porque resulta que el reglamento contempla la posibilidad de que yo solicite ciertos antecedentes antecedentes cierto que digan relación con certificaciones que hayan sido emitidas con anterioridad a la presentación de la oferta o que se refiere a situaciones no mutables ¿cierto? son las palabras que ocupa el reglamento ahora al pedir ese tipo de antecedentes ¿se puede modificar la oferta el oferente? no o sea lo primero cuando yo le pido documentos por foro inverso no puede implicar una modificación de oferta entonces yo acá lo que les pediría es ser muy cuidadosos ¿por qué? porque resulta que no obstante está lo que dice el reglamento el reglamento no dice esa parte no dice que no puede implicar la modificación de la oferta pero la Contraloría ha entendido ¿cierto? de que lo que yo solicito por foro inverso no puede implicar que el oferente ese oferente se coloque en una mejor posición ¿por qué? porque la licitación es un concurso el concurso tenía una fecha determinada de corte pongamos el ejemplo primero de julio y estuvo publicada durante mucho tiempo mínimo 30 días en el caso pongamos el plazo más alto lo publicaron 30 días en el portal los oferentes supieron durante 30 días que tenían que cumplir con ciertos requisitos y que tenían que cortar al primero de julio es una carrera y por lo tanto a ese día todos sabían todos este teórico todos los que ofertaron sabían que tenían que cumplir con ciertos requisitos de hecho hubo empresas que a lo mejor no alcanzaron a cumplir con los requisitos y no ofertaron porque no cumplieron con los requisitos al primero de julio que es la fecha de corte por lo tanto cuando yo requiero pedirle otro santificio que no acompañó a su oferta al primero de julio que era la fecha obligatoria no puedo colocar en una mejor posición a ese oferente porque no porque si no sería que cosa exactamente igualdad de los oferentes la evaluación no puede afectar la igualdad de los oferentes entonces si yo le pido antecedentes que en realidad lo dejan en una mejor posición lo que estoy haciendo es afectar la igualdad de los oferentes porque todos sabían que tenían que cumplir a una fecha determinada por ejemplo sabían que tenían que acreditar experiencia y acompañar cartas de las empresas en donde acreditaban la experiencia si no me conseguí las cartas el primero de julio ¿se las puedo pedir después? parecerá que no porque resulta que lo estoy colocando en una mejor posición porque la otra empresa me podría haber dicho es que si usted me hubiese dicho que podía presentar más cartas después me las sigo consiguiendo esa es la lógica esa es la forma que hay que mirar estos artículos y hay que ser muy cuidadoso ahí están esos dos dictámenes es una situación compleja no ha pasado más de una vez que que no es siempre la misma respuesta que que no es agradable tras de solucionarla porque hay que depende del resultado de la licitación ¿qué otro problema hemos visto? eso ah ya perdón gracias está dando hambre a lo mejor hemos hablado del principio de no formalización ¿cierto? ¿por qué? porque resulta que el procedimiento de compra es un la contratación la licitación pública es un procedimiento administrativo es un procedimiento administrativo especial porque tiene una regulación particular en la ley de compras ahora existe otra ley que es la 19.880 que es la que regula los procedimientos administrativos en general nos dice cuáles son las formas en las que tienen que llevarse a cabo los procedimientos administrativos la emisión de un decreto alcaldicio de una ordenanza municipal es un procedimiento administrativo tiene una regulación particular en la ley orgánica de municipalidades porque dice cuál es el procedimiento la forma en que se aprueba ¿cierto? el decreto la ordenanza municipal pero es un procedimiento administrativo la ley de procedimiento administrativo se aplica supletoriamente en todos los procedimientos administrativos ¿cierto? es una ley de aplicación supletoria por lo tanto aquello que no esté regulado en el proceso especial tengo que tener en cuenta la ley de procedimiento administrativo y acá la ley de procedimiento administrativo contempla el principio de no formalización recuerdan que yo les decía que la ley y el principio de cierta sujeción era un principio que tiene una finalidad llevar a cabo la contratación pública con el respeto a las normas preestablecidas ¿cierto? cosa de garantizar un trato igualitario a lo oferente por lo tanto no es una finalidad en sí misma y por eso la contratación habría dicho ojo con el principio de no formalización ¿por qué? porque resulta que no puedo llevar la exigencia de requisitos que contemplen las bases al extremo de que por estricta sujeción a las bases dejo fuera oferentes que en realidad sí cumplían con los requisitos el ejemplo más burdo por decirlo como pero que es palmario de esto es establezco en las bases que cada formulario de la oferta tiene que ser suscrito por el representante de la empresa y tengo un proceso licitatorio con 50 formularios y uno de los formularios no estaba suscrito por el representante de la empresa ¿qué hacen ustedes? no cumple con las bases pero claramente la suscripción de un formulario con el membrete cierto del oferente de la empresa respectiva que lo subió el oferente porque se supone que está registrado va a poder subir documento a la oferta lo subió en conjunto con el resto de su oferta que tiene las mismas características de toda su oferta es una cuestión formal no puedo llevar cierto al extremo el principio de estricta solucionada de las bases que las bases me dicen que cada formulario tiene que estar suscrito por el oferente al extremo decir que está fuera de base y por eso está fuera ahí aplicamos el principio de no formalización ¿ven ahí? ¿empataron o no? ¿cierto? ¿sí? llegaron igual que levantan nuevamente solo levantar la mano licitaciones con empates sucesivos ¿le ha tocado? empate que llegan empatados uno dos tres cuatro cinco seis ya siete ya a nosotros también nos ha tocado con ocasión de pregunta y también con ocasión de proceso de tomar razón nos ha tocado ver empates sucesivos el reglamento nos dice que las bases deben contemplar aparte de los criterios de evaluación el criterio de desempate de desempate muchas veces se señala el criterio uno el que no falla el criterio uno el criterio dos el que falla el criterio dos el criterio tres y si establezco tres criterios de evaluación se me acabaron los criterios ¿y qué pasa ahí? empates por eso llamamos empates sucesivos nos ha pasado nos ha pasado que procesos licitatorios han empatado sucesivamente y la autoridad ha decidido declarar desierto o nos ha pasado también como acá en este caso este es un hecho real no no es nos ha pasado que la autoridad ha decidido adjudicarle a las dos empresas que ganaron que ganaron que empataron sucesivamente en todos los criterios de desempate no había solo un criterio había más de un criterio de desempate en esa licitación ninguno de los dos resultados está bien ¿por qué? porque la licitación tiene que llegar a una la licitación se hace con una finalidad la licitación tiene aparte tiene un costo y un costo enorme o sea son obras hombres funcionarios que estuvieron trabajando en ese proceso licitatorio pero aparte la licitación tiene una finalidad ¿cierto? que es contratar o sea no lo hacemos por gusto que hacemos licitaciones lo hacemos con un objetivo porque tenemos una necesidad pública que atender ya sea nuevamente la resma o lo que decía acá ya me olvidé que era audiometría lo que decía ya o sea se requiere ese servicio no es por gusto que lo hace la administración entonces llegar a un resultado de desierto o sea no se cumplió con el objetivo ¿por qué? porque resulta que tuve empate sucesivo y oferentes válidos oferentes competitivos que resulta que en cada criterio empataron mejor precio ¿cierto? experiencia o los diferentes criterios que pueda haber establecido ¿qué es lo que se sugiere? aparte del artículo el que nos dice ¿cierto? que la licitación tiene que contemplar las bases tienen que contemplar criterios de desempate lo que sugiere es contemplar una regla a tu evento ¿cuál puede ser esa regla a tu evento? el que ingresó primero a su oferta al portal ¿recuerdas que le decía que ahí arriba sale la carrera la licitación es un concurso es una carrera y había una fecha límite una fecha de corte primero de julio hasta ahí se recibían ofertas pero también la carrera partió otro día porque yo publiqué y de ahí empezó la carrera por lo tanto el que llegó primero nosotros se lo hemos dicho de hecho está en varias bases que están tomadas de razón ¿cierto? una sugerencia es establecer esa regla ahora ¿por qué decimos esa regla nosotros? porque uno podría decir no pero es que el jefe de servicio pueda resolver fundadamente ¿y en base a qué va a resolver fundadamente el jefe de servicio? no es que esté dudando de la capacidad argumentativa del jefe de servicio no estoy pensando eso ni de los colegas que van a trabajar en esa resolución muy fundada pero la pregunta es en qué porque ya ocuparon los criterios de ese empate y por lo general no siempre ocupo los criterios de ese empate son los mismos criterios de evaluación entonces si ya tengo ocupados los criterios de evaluación ¿cómo va a fundar el jefe de servicio? ¿y qué va a hacer de que el que no se adjudicó porque tuvo empate el otro va a decir ¿y por qué eligió a él y no a mí? me gané un problema gratis ahora por eso la sugerencia que hemos dicho nosotros a los servicios incorpora esta regla el que ingresó primero su oferta al portal una fecha cierta el portal te dice cuando lo ingresaste y por lo tanto el que ingresó primero su fecha su oferta al portal se podría adjudicar eventualmente la licitación y los oferentes no pueden reclamar ¿por qué? porque lo van a saber porque va a estar en las bases van a saber que un criterio eventual para definir esa licitación va a ser el que haya ingresado primero la oferta y así me evito el problema ¿cierto? del empate sucesivo acá ojo con esto acá estaba mal esta resolución de adjudicarle a dos ¿por qué? porque no era una licitación por línea no era una adjudicación múltiple puedo tener licitaciones donde le diga que voy a ofertarle a adjudicarle a más de un oferente puede existir ese tipo de licitaciones pero este caso no estaba regulado así por lo tanto no procedía a adjudicarle a dos oferentes este es un tema que a mí me gusta mucho así que cortito en definitiva tiene que haber un criterio que permita adjudicar las ofertas no sé si se escucha ahora si que se escucha el IA1 pero cosa que dependa del azar que no dependa de la voluntad de la administración puede ser sorteo que está contemplado por ahí y por ahí hay un dictamen más anecdótico que habla del palito más corto pero un criterio que esté establecido en las bases y que dependa del azar y que en definitiva permita resolver quién es el ganador de hecho yo busqué la foto del palito más corto del juego pero no la encontré así que por eso le coloqué las carreras delante hablábamos de la comisión evaluadora estaba dentro de esas zonas como problemáticas o riesgosas que uno ve desde afuera ¿por qué? porque resulta que la comisión evaluadora en definitiva son las personas que les corresponde casi novedad evaluar pero esa evaluación en definitiva va a determinar con quién se contrata porque van a decir quién tiene el puntaje más alto entonces está en esta no estriada porque ya son son seis artículos ¿cierto? partiendo de la constitución desde el principio de la prohibidad hacia abajo que paulatinamente han hecho más intenso ¿cierto? de hecho hasta la modificación del reglamento este artículo es nuevo el artículo secto bis se incorporó en agosto del año pasado al reglamento para hacer expreso ¿cierto? en el reglamento la obligación que tiene la comisión evaluadora de llevar a cabo su labor de evaluar de asignar los puntajes con la más absoluta imparcialidad ¿sí? y por lo tanto cualquier cuestión que le pueda restar que pueda afectar aquello debe ser puesta de manifiesto a la jefatura respectiva ¿sí? algunos servicios ocupan como práctica una declaración ¿cierto? dice no tengo ningún vínculo señalado en el artículo XXX ¿cierto? con con los oferentes ¿por qué? para efecto de dejar registro de que en realidad no hay ninguna vinculación esto nuevamente este del empoderamiento de la ciudadanía ha llevado a que a veces se cuestione cualquier tipo de vinculación ¿cierto? y a veces pasa sobre todo en servicios más pequeños que que a veces el oferente uno lo conoce pero que uno conozca al oferente no quiere decir que me tenga que abstener ¿cierto? lo que se sanciona es la amistad manifiesta la enemistad manifiesta ¿cierto? no que simplemente yo conozca al oferente lo mismo que si fue un exfuncionario por ejemplo del municipio eso no me obliga a abstenerme que haya sido exfuncionario del municipio el que está ofertando y que yo haya trabajado con ese exfuncionario en la misma oficina no me obliga a abstenerme pero en realidad si yo soy amigo después vamos a jugar a la pelota o otra cosa ¿cierto? ahí sí ojo con eso y acá no ha pasado hemos tenido reclamos contra integrantes de comisiones evaluadoras y por eso nosotros lo dejamos de manifiesto ¿por qué? porque resulta que cualquier cosita lo hacen ver como si fuera algo muy grande y de hecho hemos tenido incluso reclamaciones de parlamentarios en contra de integrantes de comisiones evaluadoras de licitaciones en donde han señalado no, mira esta persona tiene tal tipo de vinculación esto y lo otro nosotros la hemos revisado hemos visto y hemos en su caso descartado ¿cierto? todo ese tipo de vinculación pero por acá es importante de que el integrante sea consciente acá la obligación está en el integrante de la comisión de abstenerse si tiene algún tipo de vinculación que vaya a afectar la imparcialidad en el proceso de evaluación pasemos ahora al tema de cómo se ejecuta el contrato nuevamente es casi una obviedad pero el contrato lo vamos a ejecutar de acuerdo a lo que dicen las bases ¿cierto? o sea, yo no debería apartarme de lo que regule de las bases y tengo que tener muy en cuenta que tengo que tener presente el principio de continuidad ¿por qué? porque si requiero sobre todo pensando en suministros de ejecución o servicios de ejecución sucesiva lo requiero para prestar para atender una necesidad pública y por lo tanto el contrato se tiene que mantener ¿cierto? esas cosas obvias que a veces no quedan tan claras o sea, que la olvidamos ¿cierto? ojo con la vigencia del contrato no ha pasado con actos con contratos que no tienen plazo de vigencia del contrato se dedican a regular cuando se van a prestar los servicios por ejemplo en este caso que era una auditoría lo señalaba la etapa los tiempos que se iban a auditar pues no decía cuál iba a ser la vigencia en definitiva de ese contrato ¿si? es importante regularlo no es menor o sea, no estoy hablando de algo que el reglamento lo exige y tiene un sentido ¿por qué? de hecho la boleta de fiel y efectivo cumplimiento fiel y oportuno cumplimiento está vinculada ¿a qué cosa? a la duración del contrato no es a la prestación de los servicios o el suministro de los bienes sino que a la duración del contrato por lo tanto hay que tener clara claro ¿cierto? cuál es la vigencia de ese contrato el pago el reglamento nos dice ¿cierto? que el pago tiene que ser dentro de un plazo determinado pero aparte en las bases debería haber regulado ¿cierto? la forma en que acreditará el pago las obligaciones laborales y previsionales ¿cierto? a fin de dar cumplimiento al artículo 4 de la ley de compra ojo con eso ¿cierto? si el oferente sobre todo y sobre todo si el oferente todavía adjudicado reconoció que tenía deudas anteriores a la ejecución a la celebración del contrato tengo que verificar que en cada estado de pago que se esté dando cumplimiento a las obligaciones laborales y sociales ¿qué nos pasa? el pago se efectuará en el plazo de 120 días corridos contados de la entrega de la documentación señalada yo sé que pagar a veces no es fácil obtener los recursos es difícil ¿cierto? no ha tocado servicios que nos vienen a decir que en realidad no podemos pagar antes lamentablemente el artículo 79 estableció la obligación de pagar dentro de 30 días de recepcionada la factura ¿si? ojo con eso salvo excepciones legales ¿si? así que desconozco si habrá no sé si tendrán alguna glosa que les transfira recursos de algún modo que los contemple si pero que eso se aplica a ver los servicios de salud tienen por lo general todos los años se reproduce una glosa que contempla que ellos pueden pagar en unos plazos diferentes entonces la glosa forma parte de la ley de presupuesto es una ley muy extensa es muy agradable verlo pero es una ley y por lo tanto lo faculta a pagar en un plazo diferente si no hay una norma legal expresa que lo faculte la obligación es pagar dentro de 30 días otro tema pago anticipado estoy pensando muchas veces en contratos más grandes o contratos que requieren la importación de ciertos bienes el mercado la práctica ha devenido en contemplar anticipos el reglamento lo permite se pueden contemplar anticipos en las bases de procesos licitatorios pero estos siempre tienen que ser anticipados o sea garantizados en un 100% no puedo contemplar anticipos si no los he garantizado en un 100% y ojo y ahí es muy importante el diseño de las bases porque tienen que estar contemplados en las bases así que ahí es importante tener cuando tener un conocimiento de la forma en que se llevan a cabo esas contrataciones sobre todo suministro de bienes importados que requieren desembolsar grandes sumas es habitual ver este tipo de pagos por anticipación ahora el pago anticipado no quiere decir que hay ejecución presupuestaria ojo también con eso no sé si acá muchas veces se da que se establece el pago obligatorio anticipado y no pueden obligar al oferente a hacer un pago anticipado ¿por qué? porque resulta que eso tendería a encarecer la contratación porque como el pago anticipado va contra garantía las garantías tienen un costo y ese costo se va a internalizar en el precio que le van a cobrar al municipio así que la contrataría ha dicho que es excepcional y no puede ser obligatorio el pago anticipado o sea no puedo contemplar que el pago se va a llevar a cabo solo a través de pago anticipado puedo contemplar como una opción el pago anticipado es una opción para el contratista no es una obligación para el contratista así que ojo en la redacción ahí de las bases cuando regulo el pago anticipado es una opción que muchas veces ocupan los contratistas es verdad pero no lo puedo establecer como una obligación y acá el dictamen discurre este dictamen que se le hizo en función de servicios de salud discurre sobre el tema de si el pago anticipado implica devengar o no el gasto y lo que se concluyó es que si yo pago anticipadamente que esto ya es un tema presupuestario no estoy devengando gasto así que ojo también con el tema presupuestario multa otro tema que cambió y que hay que agregar ciertos párrafos necesariamente a las bases ¿por qué? porque resulta que el reglamento estableció que necesariamente en el artículo 79 se tiene que contemplar un procedimiento de aplicación de multa muchas bases nosotros revisábamos antes de la modificación del reglamento ya contemplaban cierto este tema o sea ya contemplaban que había un procedimiento pero ahora es obligatorio obligatorio ¿por qué? porque resulta que si yo le voy a aplicar una sanción le voy a aplicar esta multa al contratista tengo que darle la oportunidad de que emita su descargo que se defienda y una vez que él evacúa el traslado una vez que el contratista se defiende o transcurre el plazo sin que se haya defendido a través de un acto administrativo cierto se tiene que resolver la aplicación o no de la multa porque podría ser que en realidad la contraparte técnica dijo mira acá no se cumplió con tal cosa pero después en realidad nos damos cuenta que estamos en presencia de un caso fortuito de ahí no procede cierto la aplicación de la multa por eso se tiene que afinar el procedimiento de aplicación de multa a través de un acto administrativo y respecto de ese acto administrativo van a proceder los recursos de la ley 19.880 y cierto esto tiene que estar regulado en 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 las bases y después en el contrato que también se aplica para los contratos que se deriven de trato directo cierto a veces pasa uno ve ciertas regulaciones hay que tratar de ser lo más clarito posible y ser preciso en lo que estoy regulando a veces señala que se va a aplicar la multa y parten diciendo que se aplicará la multa y después dicen se le va a dar traslado pero al principio ya habían dicho que le habían aplicado la multa entonces uno cuando dice si le aplican la multa es como ya tiene obligación de pagarla traten de ser como hay la sugerencia es atenerse a lo que dice el reglamento el reglamento es bastante claro como se tiene que establecer y a veces uno empieza a ocupar otras palabras y ahí empieza a quedar la duda si eso ya implica la aplicación y por lo tanto ya tiene que pagarla y los descargos son casi como el recurso entonces ojo con eso otro tema que apareció con la modificación del reglamento y que no ha generado bastantes problemas ha sido el tope de las multas muchas bases también contemplaban desde antes de la modificación que en el mes no le podía aplicar más le podía aplicar multas hasta de el 30% del estado de pago respectivo entonces muchos servicios siguieron repitiendo ese mismo concepto con la modificación del reglamento porque a su juicio estimaron de que ya había un tope porque señalaban que era un porcentaje del estado de pago que es lo que hemos dicho nosotros que eso no es tope el tope es al total de las multas por lo tanto si yo tengo un contrato de dos años o de un año tengo que señalar cuál va a ser el tope a la suma de una o de todas las multas y este va a ser el tope cuando supero ese tope porque es tope ya no puedo seguir cobrando multas y si me queda un año todavía de ejecución no le voy a poder cobrar multas no y qué hago bueno vea si es un contratista ineficiente que no me sirve tengo que ver mis causales de término anticipado pero no le puedo seguir aplicando multas ¿por qué? porque tienen que tener un tope ¿por qué tienen que tener tope las multas? uno se podría preguntar porque resulta que es parte de los costos que tiene que tener prever el contratista porque por lo general no sé podríamos levantar la mano si alguien ha visto un contrato en que no haya habido algún incumplimiento siempre hay algún tipo de incumplimiento no necesariamente que amerite multa pero siempre hay algún tipo de incumplimiento y por lo tanto dentro de lo que debe saber el contratista los riesgos que tiene y las multas son parte de esos riesgos que tiene que tener en consideración y es muy probable que internalice también los costos ¿sí? pero la el reglamento no establece que tienen que tener un tope las multas ese tope es el tope a una multa o a la suma de todas las multas durante la ejecución completa del contrato por lo tanto no es tope el cobro cumulativo de multas no podrá sobrepasar el 20% de cada estado de pago ¿por qué? porque es un tope mensual no es tope de todas las multas del contrato tampoco es tope cuando señalo diferentes topes para diferentes multas muchas veces pasa que tengo diferentes tipos de multas a veces las clasifico las más graves las leves puedo tener distintos diseños de multas eso queda a arbitrio de ustedes ¿cierto? pero si establezco tope por tipo de multa no hay un tope global lo que tiene que haber es un tope para todas las multas así que ojo también con eso para complementar tampoco es tope tampoco hemos considerado tope algo que sí le parece que si las multas sobrepasan el 20% del valor total del contrato se pondrá término anticipado a este esa es una causal de término anticipado el tope sería si las multas no podrán sobrepasar el 20% del valor total del contrato y allá cuando establezca causal de término anticipado una de las causales que la multa haya sobrepasado el 20% del valor del contrato ¿ya? pero si dice que si la multa sobrepasará el 20% si la multa sobrepasa el 20% se pondrá a término anticipado no es tope de multa es una causal de término anticipado después la garantía lo que conversamos antes respecto de la garantía de fiel de seriedad de la oferta respecto de que no se pueden exigir documentos particulares no se pueden excluir documentos se aplica también cierto a la garantía de fiel y oportuno cumplimiento ojo la garantía es por un porcentaje determinado cierto del valor total del contrato nos hemos encontrado con garantías que no son por un porcentaje del valor total del contrato y también cierto que es por el plazo de vigencia del contrato y en el caso de prestación de servicios tiene que agregarle 60 días hábiles ojo con eso porque a veces pasa que colocan solo días corridos o no dicen nada pero hay una clausulita por ahí por lo que está al principio de las bases que dice que todos los plazos van a ser de días corridos entonces si tengo la cláusula de que todos los plazos son días corridos y establecí en la regulé en la garantía de fiel y oportuno cumplimiento que este 60 días uno al interpretar solo las bases debería decir que la garantía la están regulando solo por 60 días corridos y el oferente podría adjudicado podría acompañarle una garantía solo por 60 días corridos en circunstancia que lo que corresponde es que sea por 60 días hábiles en el caso de prestación de servicio ojo con las pólizas las pólizas por un tema de costos se han hecho mucho más frecuente y hay algunas pólizas que contemplan ciertas exclusiones entonces hay que tener mucho cuidado con las condiciones generales y las particulares de la póliza para efectos de ver si excluyen por ejemplo acá dice las multas o cláusulas penales establecidas en la ley o contrato no quedan cubiertas por este seguro en circunstancias de que si le voy a aplicar una multa si él no paga si no le puedo descontar del estado de pago lo que corresponde es cobrarme de la garantía de fío oportuno cumplimiento pero si contempla esta cláusula las condiciones generales de la multa de la póliza no voy a poder cubrirla por lo tanto esta póliza no podría aceptarse debería pedir de pedirse un endoso para efectos de que como condición particular se incluyeran expresamente las multas también no me he encontrado con que dice que se excluye expresamente la cobertura de esta póliza las deudas del desfianzado que impliquen un perjuicio para el asegurado proveniente del no pago parte del primero de sueldo e imposiciones en circunstancias que la garantía de fiel y oportuno cumplimiento también tiene que servir para hacer efectivo las deudas previsionales entonces ojo que es lo que implica esto que hay que leerse las condiciones generales y las particulares de la póliza a veces no vienen las condiciones generales donde están las condiciones generales de la póliza en la página de la superintendencia hay una parte que nos permite buscar el depósito de pólizas uno coloca el numerito me aparecen las condiciones generales nosotros deberíamos revisar las condiciones generales ¿por qué? porque ahí por lo general ahí están ese tipo de exclusiones y en el documento mismo de la póliza vienen las condiciones particulares y ahí se pueden incluir las exclusiones de las condiciones generales y por lo tanto en las condiciones particulares puede decir que sí va a cubrir las multas ¿cierto? ¿qué también nos ha pasado? que algunos servicios al regular el término anticipado no contemplan todas las causales de la ley y el reglamento entonces nosotros ¿qué le hemos dicho? incorpórelas sí uno dice ¿pero por qué? porque después si no las regularon viene la duda de la aplicación supletoria uno podría decir pero el reglamento aplica supletoriamente así que no habría problema de recurrir a ella eso puede convencerse ustedes no podemos convencer nosotros el punto es que tienen que convencer al contratista de que le van a aplicar algo que no estaba en las bases expresamente ni en el contrato ¿no? y usted va a decir es que la cláusula 3 dice aplica supletoriamente la ley y el reglamento y la ley de comp la ley el contratista es un privado ¿sí? es un particular y lo que va a hacer dependiendo de las características del contratista va a tratar de ejecutar y va a decir es que yo fue esto lo que firmé y acá usted no contempló esta causal así que ante eso la sugerencia ¿cuál es? transcriba el artículo 13 o el 77 del reglamento para efectos de contemplar las causales habituales de término anticipado o de modificación de contrato ¿dónde hemos tenido problemas? incumplimiento grave muchas veces esta es habitual que se coloque el punto está en ¿qué coloco al regular el incumplimiento grave? ¿por qué? porque resulta que el reglamento lo que dice simplemente es eso incumplimiento grave ¿y qué es el incumplimiento grave? incumplimiento grave las obligaciones contraídas por el adjudicatario ¿se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial si que existe alguna causa que le exima la responsabilidad por incumplimiento lo que genera la entidad contratante perjuicio? ¿alguien entendió qué es eso? sí incumplimiento grave pero concretamente ¿cuándo estaríamos ante un incumplimiento grave? ¿cuál es la sugerencia? siempre le tratamos de decir a los servicios ejemplifique establezca ciertas situaciones a título ejemplar dos, tres y coloquen entre otras ¿por qué? porque resulta que lo que uno fija son estándares ¿qué tipo de obligaciones si se incumplen pueden ser consideradas un incumplimiento grave? no va a ser posible que las señalen todas ¿por qué? porque la ejecución de un contrato lo que puede pasar después son muchas cosas ¿cierto? y a uno se le podrían quedar algunas fuera por eso las sugerencias a modo ejemplar pero en el momento de fijar un estándar se puede determinar si efectivamente el incumplimiento es o no grave y si nos reclaman a nosotros en otra sede ¿cierto? vamos a poder ver cómo fue la definición de las reglas ¿qué se elevó a la categoría de ser un incumplimiento grave? esto implica muchas veces conocer qué es lo que estamos contratando ¿cierto? o sea muchas veces eso implica conversar no solamente con la parte que diseñó la parte administrativa sino conversar con la parte que diseñó la parte técnica porque son ellos los que conocen cómo o lo que pensaron ¿cierto? cómo se tiene que ejecutar ese contrato y por lo tanto son los que están en mejores condiciones de definir qué es o qué va a ser un incumplimiento grave muchas veces nos pasa conversamos con los abogados del servicio y esta parte uno le dice mira acá tienen que dar ejemplos y uno le dice pero es que no sabemos qué colocar yo le digo le decimos nosotros conversen con la parte técnica la parte que diseñó la especificación son ellos los que conocen o los que diseñaron y conocen el negocio mismo no ha pasado también no están apagando las luces ya no ha pasado también que hemos visto proceso solicitatorio en donde se señalan en las bases y a veces después están en el contrato que se va a terminar de mutuo acuerdo esta causal es muy común en es muy común en en contratos con empresas grandes con empresas de telecomunicaciones contratos informáticos a veces incluso nos encontramos con contratos que vienen con el membrete de la empresa dicen el cliente el cliente del servicio el municipio y uno dice esto lo redactó lo redactó la empresa lo redactó la empresa de telecomunicaciones lo redactó el servicio eso es más sospechoso hay que tener más cuidado porque vienen causales como esta viene el término anticipado unilateral del proveedor ¿por qué? porque muchas veces ellos mismos diseñaron el contrato ellos mismos lo redactaron y como ellos mismos lo redactaron para ellos es habitual contemplar el término lateral en la mayoría de los contratos que suscribimos nosotros como personas naturales está esa causa entonces pero para la administración no aplica ¿por qué? porque la administración tiene un principio que es la continuidad del servicio si requiero contratar ya olvidé nuevamente lo que dijo audio ¿qué? audiometría cierto si requiero contratar audiometría no me sirve un contratista que al día siguiente dice no requiero la continuidad del servicio y por ende no procede contemplar esa causal como término anticipado ahora si tengo un contratista en realidad no quiere ejecutar el contrato en realidad va a estar arregañadiente que va a estar cumpliendo mal la administración ustedes en cierto municipio podrán ponderar el mutuo acuerdo porque en el fondo si alguien va a estar ejecutando mal el contrato tampoco le sirve ¿cierto? pero va a ser el mutuo acuerdo lo que va a permitir el término anticipado del contrato no el término unilateral por parte del proveedor y esto se modificó con ocasión del reglamento con ocasión del decreto 1410 el año pasado que había sido modificado antes antes teníamos el tema de las renovaciones automáticas ¿cierto? hay muchos dictámenes que se refieren sobre todo incluso a materias municipales con renovaciones automáticas Iván podría hablar mucho de eso y ahora el reglamento fue aún más estricto y es que nos señaló ¿cierto? que dice claramente no se pueden suscribir convenios que contengan cláusulas de renovación a menos que existan motivos fundados para ello o sea ojo con esto o sea en las bases la atención tiene que haber motivos para ello tiene que haber motivos también después cuando materialicen esa renovación ¿cierto? eso no nos libera del acto administrativo de renovación eso materializarlo también a través de un acto fundado pero se trató de elevar el estándar y eso no lo agregue ahí ¿cierto? es por una vez no pueden haber más renovaciones y acá en lo que estábamos al final ¿cierto? recuerdan del listado ese largo que iba decreciendo en tamaño la letra ¿se acuerdan que les dije ojo con las incongruencias? ¿por qué? porque por mucho de que yo haya tratado de ajustarme al reglamento a la jurisprudencia de la Contraloría ¿cierto? a veces pasa de que en las sucesivas revisiones de las bases de los contratos del acto administrativo se introducen cambios y cuando introduzco cambios tengo problemas puedo generar problemas de referenciación ¿cierto? acá este es un mismo acto administrativo por si acaso acá se señalaba que la adjudicación iba a ser a contar del día 61 y acá decía que la fecha de adjudicación iba a ser el día 51 ¿sí? uno podría uno podría verlo por el lado más hable ese problema y diría ese es un plazo de la administración en realidad los plazos para la administración no son vinculantes sí pero cuando ese problema va en las obligaciones del contratista ahí sí genera un problema ¿sí? cuando señalan que en realidad esto se va a regular en el punto tanto y el punto tanto después desapareció porque alguien puso suprimir se genera un problema y si queremos ser más extremos ¿cierto? y nos pasa de que puede estar todos los vistos bueno pero a veces ustedes no son los encargados de imprimir sino que otra persona le cambió el formato a la página y los cuadros salieron la mitad del cuadro quedó fuera de la impresión ¿sí? entonces sí hasta el final o sea yo no decir es una cosa formal sí es una cosa formal nosotros lo miramos sí lo miramos pero no lo miramos por la formalidad lo miramos porque las bases o el contrato y el acto administrativo tiene que ser completo y si en realidad la hoja quedó la mitad impresa yo no sé lo que dice la parte que no está impresa ¿sí? no, no, me llevo yo reviso nos toca revisar el acto administrativo ¿cierto? y nos ha pasado que incluso se suben textos incompletos al portal entonces ojo con eso ¿por qué? porque lo escanearon mal entonces hay que ser cuidadoso no solo o sea puede parecer que estamos hablando de una formalidad pero no es una formalidad porque lo que suben al portal es lo que van a conocer los oferentes y por lo tanto eso debería ser íntegro ¿sí? así que hay que ser muy cuidadoso no es un tema menor cómo se imprime o cómo se escanea el documento que tiene la revisión final si está su visación si está su mosca ¿cierto? si están sus iniciales en el acto administrativo en el contrato es parte de la responsabilidad de uno también ¿cierto? y eso implica de que el acto tiene que ser el acto tiene que ser el acto Gracias por ver el video.